En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Ahora voy de cantina en cantina Buscando el ingrato que me abandonó Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de satiafeita El día de la boda te doy puñaladas Te rompo el ombligo y mato a tu mamá Borracho siempre lo he de encontrar Borracho y tirado en un andén Borracho y tritico vomitado Al pie de una vitrola llorando su detén Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de satiafeita El día de la boda te doy puñaladas Te rompo el ombligo y mato a tu mamá Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de satiafeita El día de la boda te doy puñaladas Te rompo el ombligo y mato a tu mamá Te rompo el ombligo y mato a tu mamá